Y contarles que hoy fue un día importante para mí. Hace seis años y medio puse una querella contra el señor expresidente Álvaro Uribe por los delitos de calumnia agravada y hoy finalmente la fiscalía la puse. Es el 7 de abril de 2017. Hoy finalmente la fiscalía ha decidido acusar al expresidente Uribe por la calumnia contra mí. La fiscalía presentó 168 pruebas que pasarán a un juez penal municipal inicialmente para que el señor expresidente Uribe sea juzgado por este cargo. A menos que se llegue a una conciliación antes. Yo dije que estaba abierto a la conciliación. Él también. Pero pues la conciliación no es que pueda efectuar una una rectificación revictimizante como lo ha hecho muchas veces. Entonces esta mañana tuve ocasión de recordarle varias de esas de esas rectificaciones que que terminan siendo dañinas para las víctimas. Una la de Holman Morris en donde terminó pasándole la responsabilidad de corregir a la víctima y y rectificó en estos términos. Me ha manifestado Holman Morris que no hace parte del terrorismo y yo le creo y y y si lo he dicho lo rectificó. Si lo he dicho como si existiera una duda que lo hubiera dicho. ¿Por qué lo dije? Porque las palabras y actuaciones del doctor Holman Morris en relación con mi gobierno, mis compañeros, mi familia y mi persona y su coincidencia con detractores me hicieron pensar lo que hoy rectifico. Hágame el favor, el lujo de rectificación. También contra Daniel Sampero Espina, a quien llamó violador de niños. Dice eso. Esa fue una rectificación ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá. Dice a pesar de mi desacuerdo y por el respeto que debo a la administración de justicia, corrijo que no es violador de niños porque la providencia prevalece sobre mi opinión. O sea, no es ninguna opinión decir que una persona es un violador. Es 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 una calumnia. Es 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 indicarlo de un delito a las madres de Soacha. Que había dicho que dijo el que dijo el tuit inicial era en reunión con las madres de Soacha. Varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales. Cuando le dijeron que eso no era cierto, dijo acepto retractarme del mensaje de Twitter, de las de las palabras que lo antecedieron y que pronuncié como presidente de la República. Acepto que este tuit ofende a las madres de Soacha, que lo que escribí no me consta en nada diferente a lo que escuché. Y ahí deja la semilla de que lo había escuchado. En fin, esta misma semana en relación con una columna del doctor Rodrigo Primni diciendo, pues expresando eso sí, una opinión sobre su responsabilidad en los falsos positivos. Por un lado, responsabilidad política y moral, como dice él, y la posible responsabilidad penal de mando. No tuvo problema en escribir. El abogado de Santos, las Farc y contratista de la Comisión de la Verdad, no es ni abogado de Santos, ni de las Farc, ni contratista de la Comisión de la Verdad. Dice el señor Uprimni podría ser uno de los responsables morales y políticos del terrorismo. Bueno, hace unos años, cuando llamó enemigo de las fuerzas militares a un defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, eso antecedió al atentado mortal donde Jesús María Valle fue asesinado. En fin, fue una audiencia en donde le pude recordar estas cosas. Después él dijo que eso nada tenía que ver con el asunto. Y claro que tiene que ver con el asunto porque es la forma en que él de manera astuta usa la rectificación para revictimizar a las personas y para no corregir. De tal manera que si hay algún intento de conciliación, si hay algún intento de retractación, sólo recibirá mi aprobación si el señor rectifica de manera completa, integral, cierta y permanente. Y eso, vamos a ver si lo cumple, porque una retractación debe cumplir con los principios de verdad, justicia y reparación. Eso era lo que quería contarles y tenemos unos minuticos para hablar con algunas personas. Entonces, si te parece, Jonathan, vamos ya con los ciudadanos que quieran conversar unos brevemente, porque hoy no hay tanto tiempo. Don Iván Pinson, ¿dónde está? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, señor? ¿Dónde está? Me toman por sorpresa en Bucaramanga. En Bucaramanga, qué linda ciudad. Bueno, muchas gracias. Quiero aprovechar, esto es un honor estar acá. Muchas gracias, señor. Quiero aprovechar para dos preguntas rápidamente. La primera tiene que ver con los sucesos del día, con las movilizaciones en respaldo al presidente. Ya habrá algún momento para conversar, don Daniel. Yo he dedicado mi vida a formarme en temas sobre lo público y veo con preocupación como mis conciudadanos, sin muchos elementos, emiten juicios frente a lo que ocurre en el país. Y además son bastante influenciables y es una lástima darse cuenta que como sociedad no nos percatemos de la oportunidad histórica que tenemos para el cambio. Yo no soy un adorador de Gustavo Petro, es un ser humano como todos los demás y de lejos no estoy inclinado hacia izquierdas radicales como la ciudadanía lo pudiera afirmar. Pero lo que me preocupa es la falta de conciencia frente a lo público y la falta de conocimiento que puede llevarnos y nos expone como sociedad a la manipulación de medios y a todo lo demás que vemos a diario. Mi pregunta es, y pues aprovechando esta gran oportunidad, desde su experiencia y conocimiento, ¿qué se puede hacer para generar un poco de mayor reflexividad en la sociedad de manera que no seamos tan influenciables, de manera que no estemos en tanto riesgo a volver a caer, de volver a caer en lamentables momentos que hemos tenido en nuestra historia? Bueno, don Iván, muchas gracias por su comentario y por su pregunta. Yo creo, sinceramente, que lo que más le conviene a los ciudadanos es informarse mejor para diferenciar entre información y propaganda, porque últimamente la propaganda se disfraza muy bien y no es solamente de un lado del espectro político, es de varios. Y en ese sentido, es muy importante abusar el pensamiento crítico, ser conscientes de quién nos está diciendo algo y con qué propósito nos lo está diciendo para tomar mejores decisiones. Entonces, nosotros tenemos el deber con las nuevas generaciones de construir una Colombia mejor. Colombia es un país que tiene muchas ventajas y muchas necesidades y tenemos que hacer que las generaciones que vienen tengan un país mejor. Y en ese sentido, nada puede hacer mejor un ciudadano que elegir bien, que elegir a conciencia, que no dejar que su voto se compre, que no sea manipulado, que pueda establecer con buen juicio cómo toma cada decisión sobre el gasto de la hacienda pública, que es el dinero de todos, y sobre las personas que se eligen para tomar las decisiones que nos afectan a todos. Don Iván, muchas gracias. Puedo plantear rápidamente la otra reflexión, porque más que una pregunta es manifestarle cómo actúa la justicia divina. Yo como ciudadano le quiero felicitar por el logro que ha tenido el día de hoy, que antes que nada me parece que es un acto de valentía de su parte. En una época donde lo que primaba era el miedo, usted ha tenido la valentía para alzar una voz y sostenerse, y en eso también tenemos que agradecerle. Además, con relación al tema anterior, de informar, de llevar a la reflexión, me parece que el formato ha venido madurando, me parece que hay una intencionalidad pedagógica, lo he venido como chequeando, y eso lo agradezco mucho, porque aporta al tema la primera pregunta. Pero además de ese ejercicio, de esa labor a través de la información, de la comunicación, ese acto de valentía que tuvo para hacer una denuncia, en una época donde quizás algunos otros habrían o habríamos tenido miedo. Y vea cómo la justicia divina hoy se lo reconoce y le valora. Y en ese orden de ideas, creo que es un aprendizaje que tenemos que hacer como sociedad, en términos de atrevernos a entender que lo público nos llama a todos, que todos tenemos una responsabilidad muy bonita frente a lo público. Precisamente el trabajo que me embarga en este momento, para no entrar a dar detalles, tiene que ver con la construcción de algo que se llama el Programa de Transparencia y Ética Pública para un municipio de Santander. Es lo que hago en este momento. Y me parece que hay una oportunidad muy bonita para articular acciones en términos de lucha contra la corrupción. Y ello implica, desde el ejercicio de la administración pública, desde lo técnico, amparados en la ley a hacer transformaciones, para que deje de ser un discurso de los populismos, como lo hemos visto en Colombia. Y en ese sentido es muy importante la labor que realizan personas como usted, no solo informando, sino además, como lo digo en el segundo aspecto, dando testimonio de valentía y de tomar posiciones en el ámbito de lo público para hacer que entremos en una reflexión y nos movamos de esa zona de confort que tenemos como ciudadanos, donde hemos entrado como en un desarraigo frente a lo público. Tenemos que volver a lo público como sociedad. Y en ese sentido, don Daniel, gracias, para mí es un honor. Esto me ha tomado como por sorpresa. Es una bendición para mí haber podido estar acá. Don Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus importantes reflexiones y por la defensa de la ética pública, que es la defensa de lo público en su conjunto. Si nosotros somos conscientes de que debemos defender los bienes públicos y los valores públicos, también somos conscientes de que es necesario que creemos nuevas oportunidades a partir del buen uso de lo público. Muchísimas gracias, don Iván. Cuídese muy bien. Gracias. Gracias.